esto sí que es estar en la gloria señores muy buenas noches hoy es viernes 13 y los viernes 13 nosotros que hacemos pues ponernos cómodos por lo que pueda pasar bueno bienvenidos a ocho magas y león a mí me gustaría dedicarle este programa a todas las mujeres que trabajan en el mundo rural puesto que hoy es su día internacional bueno hoy vamos a tener con nosotros a joaquín yagüe nuestro podólogo de cabecera además también estará con nosotros antonio galán la persona que nos ha traído este sofá este mobiliario esta decoración y que hoy nos ha traído pero hoy también se la va a llevar así que bueno no nos tenemos que hacer muchas ilusiones gracias a sofás en avenida lancia número 1 también nos vamos a relajar no sólo en el sofá sino con un reportaje en el parque del cid yoga gratis los domingos para todos los ciudadanos todos los asistentes y esta noche teníamos por cierto previsto un reportaje de un taller multicultural pero hoy no lo vamos a emitir lo digo porque como colgamos todos nuestros temas en nuestra en nuestro facebook en nuestras redes sociales en el instagram y en el twitter la gente que está pendiente bueno hoy al final no lo vamos a meter lo meteremos la semana que viene pero hoy sí que vamos a conocer un poco más del rey alfonso quinto porque hemos salido a la calle y hemos preguntado por él que conocen los leoneses sobre este rey alfonso quinto esta noche lo veremos yo de momento si me traes un vasito de leche en la publicidad me tomo el vaso de leche descansó un poquito y ya si eso luego empezamos con el programa vale venga hasta ahora en pasitos cuando queráis chicos hasta ahora bueno pues ya estamos aquí en 8 magazine león y de lo más cómodos joaquín ya web buenas noches buenas noches qué suerte has tenido bueno de que tu sección coincida con la sección de antonio galán de sofás de la empresa sofás porque mira hoy viernes lo que nos ha traído la pena es que no se van a quedar es una gozada verdad no dejéis que os los lleven esto viene claro estar cómodos sentados como dios manda y cómodos también beneficia a nuestros pies y por ende a nuestro cuerpo no por supuesto que sí pero los pies están hechos para andar entonces el sofá poco y a mayor edad menos bueno vamos a hablar de otros dos problemas otras dos no sé si las podemos llamar enfermedades de los pies o patologías como los son patologías de los pies dentro del englobar los dentro de las metatarsalgias que era lo que quería tratar yo hoy paralelamente hay un dolor bastante acentuado que es el neuroma de morton son patologías diferentes pero la gente entiende por metatarsalgias el dolor acentuado en la parte anterior del pie justo detrás de donde terminan los dedos eso se debe a sobrecargas por la edad a la pérdida de la zona grasa de la planta del pie y sobre todo en vosotras las mujeres por el uso y el abuso de tacones punteras afiladas etcétera el otro día joaquín en el programa del martes si no recuerdo mal ahora que me estás hablando es que justo el dolor lo tenía prácticamente ahí estaba de pie entrevistando a mis compañeras de lesana y tuve que parar literalmente la entrevista decirles mira chicas me voy a sentar porque tengo ahora mismo un dolor de pies que me estoy acordando de joaquín yagüe para bien sí así que pero bueno fue un dolor momentáneo que se me quitó también es verdad que hay días que son peores que otros no que tenemos si es cierto que al ensanchar los calzados y al ser calzados muy acolchados debajo algunos tipos de metatarsalgias sobre todas las fases agudas se suavizan pero el mecanismo causal es en mucha parte el calzado hay otros factores como pueden ser la obesidad el exceso de peso un pie cabo que sólo apoya atrás y adelante acaba produciendo en la parte anterior una metatarsalgia un pie plano hay otras enfermedades que hablaremos de ellas en otro programa que es la enfermedad de freiber que es una pérdida de irrigación en la cabeza de los metatarsianos o de alguno de los metatarsianos que al final acaba degenerando la cabeza y la acaba o deformando o necrosando pero eso ya hablaremos en otro programa bueno estamos viendo cómo esa es la zona que esa es la zona efectiva que nos duele si tenemos una meta de problemas y una sobrecarga metatarsal para que no sea tan así la palabreja no se sobrecarga toda esa zona como estamos viendo en la imagen y aparece un dolor importante que muchas veces llega a menoscabar tanto la función que impide al paciente caminar o sea que es un tema importante a la hora de permanecer de pie y luego estamos viendo una radiografía suele ocurrir también que alguna cabeza de los metatarsianos en este caso de esta radiografía es el segundo metatarsiano como se aprecia y mucho más largo que el resto ese pie es un pie que tiene un juanete se ve ahí a la izquierda y hay un metatarsiano que es el segundo el que está justo al lado del juanete que como ves es muy largo eso produce una sobrecarga y normalmente va acompañado de callosidades o durezas justo en esa zona en la planta del pie el tratamiento de este tipo de metatarsalgeas al principio solemos poner plantillas de descarga para aliviar esa zona que llevan un almohadillado en esa zona para que el paciente no apoye ahí se está viendo una de las durezas que se provocan son hartamente como te digo dolorosas si no responden a las plantillas se puede recurrir a alguna infiltración si está el tejido muy dañado y si no a la intervención quirúrgica que consistiría en darle un cortecito a la cabeza que esté implicada esa es una un tipo de plantilla de las que utilizamos para este tipo de sobrecargas y en último caso como te estaba diciendo pues la intervención quirúrgica que se hace evidentemente como todas las técnicas que hacemos en mi clínica con anestesia local y el paciente sale en deambulación inmediata nada más finalizar la intervención son problemas que los puede padecer todo el mundo es decir hasta los reyes por supuesto y y sabes por qué te lo digo por me imagino que lo dirás por el tema social que conlleva y la carga que tienen que estar siempre con zapatos puestísimos sobre todo un rey que tenemos aquí en león precisamente desde hace unas cuantas semanas tenemos el busto de alfonso quinto si lo tenemos instalado lo tenemos ubicado en el ayuntamiento de san marcelo pero qué saben ustedes de este rey este es el reportaje que vamos a ver en unos instantes y continuamos con joaquín a quien pertenece el busto que tienes a tus espaldas foso sexto alfonso quinto sexto no cuarto o tercero estoy en penalti entre qué año y qué año reino siglo pero en el 1017 estaba no mil cinco mil diez mil setecientos o algo así no terminó el setecientos no sé cuántos no lo sé no lo sé porque no lo sé corta corta este reportaje lo veremos esta noche en unos instantes fíjate directamente le han puesto el busto porque vete a saber cómo tendría los pies no creas en esa época se usaban calzados muy anchos muy cómodos y no era de las patologías más frecuentes precisamente por eso y las mujeres no iban con los tacones que lleváis ahora ni muchísimo es verdad es que cosas o sea que vamos de mal en peor yo creo que sí bueno vamos a hablar ahora del neuroma de morton que es exactamente que nos duele cuando tenemos este problema mira en el caso de las metatarsalgias como acabamos de ver de la sobrecarga de metatarsianos están implicados como ves lo que es el propio hueso del metatarsiano y la pérdida de grasa o de acolchado en la planta del pie en esa imagen tenemos lo que sería el comienzo o la instauración de un neuroma que es una inflamación de la parte terminal de los nervios digitales que van a los dedos eso es una parte final del nervio plantar que se origina mucho más arriba y al rozar como se está viendo en ese en ese prototipo que tenemos ahí en imagen ahora se origina un roce entre las cabezas de los metatarsianos el nervio se supone que es aquella avellana que estamos viendo tipo como una nuez no llega a tener hasta esos volúmenes de inflamación cuando lo normal es que un nervio a ese nivel tenga un grosor como la mina de un rotulador aproximadamente o sea que imagínate el volumen que coge y entra el paciente en un círculo vicioso de que el nervio rozan las paredes de los metatarsianos y a mayor roce mayor inflamación y mayor dolor por lo tanto en este caso en el caso de la neuropatía o del neuroma de morton como estamos viendo en esas imágenes se trata con antiinflamatorios o bien infiltraciones poniendo un antiinflamatorio local en la zona y si no cede después de repetir el tratamiento durante dos o tres veces con un periodo determinado de tiempo entre una y otra recurrimos a la intervención quirúrgica que sería poner como te digo anestesia local en la zona esa que estamos viendo y con una incisión mínima y limpiar la zona que está dañada entre la parte terminal allí estamos viendo el nervio en amarillo en esa imagen sacar esa tumoración que hay ahí cuando hablo tumoración no hay que asustar a los telespectadores es benigna en el 99 99 por ciento de los casos pero por seguridad siempre solemos mandar la anatomía patológica para que la analicen pero siempre es tejido nervioso y de la parte final como te digo de los nervios terminales digitales de del pie ahí es una extracción intraoperatoria de la zona del nervio que está dañada puede aparecer estas imágenes es delicadas ponerlas en televisión porque como ves pues pueden no sé impresionar un poco a los pacientes en esa imagen se ve se diferencia claramente en la misma intervención una zona blanca en el centro que correspondería al nervio que está inflamado como ves a simple vista eso se ve que es diez o doce veces más grande que la mina de un rotulador evidentemente bueno podríamos hablar largo y tendido de estos dos temas por supuesto hemos traído que nos has traído para hoy pero tenemos que dejarlo ahí joaquín de todas formas la gente que tenga algún problema alguna dolencia de los pies de sobre todo bueno pues si si nota que en el día a día pues tiene algunas molestias lo único que tienen que hacer es acercarse hasta su clínica podológica en avenida ordoño segundo número 11 si no llamar al teléfono 9 8 7 21 24 no 21 12 47 ahí está bien bueno lo tienen aquí ustedes y que se informen porque joaquín tú que eres muy buen profesional no quitarle más que nada el miedo a la gente por son tratamientos muchos incluentos y no son dolorosos para nada y permiten la deambulación del paciente de inmediato muy bien me tengo que acostumbrar yo a estos asientos porque es que claro estoy acostumbrada a las sillas de antes y esto es tan cómodo que esto es una gozada que me estoy quedando aquí ya corres el riesgo de acostumbrarte demasiado si es verdad aquí muchísimas gracias para vosotros yo me estoy relajando me estoy relajando aquí en estos sofás gracias a antonio galván dentro de unos estantes antonio galán dentro de unos instantes lo tendremos aquí con nosotros y nos va a hablar precisamente de sus sofás pero ya que nos estamos relajando vamos a relajarnos todos y nos vamos a acercar hasta el parque del cid porque todos los domingos hay yoga gratis para todos los asistentes nosotros el pasado domingo estuvimos allí en concreto mónica murciego jornada de domingo relax total el parque del cid y qué mejor idea para desestresar nos después de toda la semana que una sesión de yoga hoy al aire libre bueno Bueno, por relajación total y concentración total en este Parque del Cid Zodí, Cristina Pérez es de Mundo Wellness, buenos días. Buenos días. Hay muchas actividades que se pueden hacer en plenas fiestas de San Floriano, en el centro de León, pero vosotros os apartáis del bullicio para hacer yoga. Sí, encontramos un espacio de calma, de tranquilidad, para poder hacer una práctica que nos conecte con nosotros mismos. Hay mucha gente, tú me decías antes, sois una agrupación de centros, que os estáis reuniendo, pero que puede venir cualquier persona de León a hacer yoga. Solamente tiene que traer una esterilla o quizás ni eso y relajarse. Sí, hemos contado con el apoyo del Ayuntamiento de León para poder hacer estas actividades y poder venir todos los domingos por las mañanas, cada domingo es en un parque y vamos colaborando todos los centros y nos vamos turnando para poder impartir las sesiones y cualquier persona puede venir. Para la gente que no se haya acercado todavía a esta práctica, ¿qué ofrece el yoga? Porque sí que la gente se anima a hacer mucho deporte, pero esto es otra cosa. Sí, el yoga es una actividad de crecimiento personal que te lleva a trabajar cuerpo, respiración, mente, tiene un efecto sobre todo nuestro ser, no solamente es una actividad física, cada estilo de yoga es totalmente diferente, entonces lo más interesante de esta colaboración que hemos hecho es que la gente pueda practicar y probar distintos estilos de yoga para ver cuál es el que le encaja mejor a sus necesidades y a lo que está buscando dentro de estas actividades. ¿Y qué tipo de perfil es la persona que viene a los centros? Tenemos de todo, desde adolescentes hasta 87 años es la edad que tiene la persona más mayor que tenemos nosotros. Una sesión como la de hoy, la de este domingo, en el Parque del Cid, ¿cuánto dura y cómo se hace? Va a durar una hora y cuarto y consiste en trabajar movimientos coordinados con la respiración para ampliar la capacidad pulmonar, vamos a tomar conciencia de los tres espacios respiratorios, a mejorar la respiración en todos los sentidos y vamos a hacer una práctica para eliminar tensión. Son ejercicios que no tienen contraindicaciones, cualquier persona lo puede hacer y nos vamos a centrar en la espalda y en los hombros el día de hoy para poder eliminar tensión que normalmente estamos tan contracturados y estresados que vamos a encontrar a ver esas técnicas que nos sirvan para luego también poder practicar en casa. Sonia lleva dos años haciendo yoga, ¿qué te aporta a ti yoga? Me aporta tranquilidad y me aporta muchos beneficios físicos. Mi cuerpo no tiene estos pequeños dolores que te va molestando durante la vida diaria porque es muy bueno para que todos los músculos del cuerpo y demás se relajen también como tú meten, es lo que te aporta tranquilidad y relajación. ¿Te encontró trabajo encontrar esta práctica? ¿Te costó o habías probado con otro tipo de cosas? Había probado con otro tipo de cosas, pero esta práctica si se hace todos los días o se convierte en una rutina es lo que te va a ayudar a prevenir todo tipo de lesiones musculares y te va a ayudar a prevenir todo tipo de estrés, por lo menos en mi caso. ¿Y cambia el hacerlo al aire libre? Ahí sí, es muchísimo mejor porque la respiración es una parte del yoga y poder oxigenarnos es una ventaja imprescindible. Es una ventaja. Y abstraerse supongo de todo el ruido a pesar de estar en el centro, centro del... El yoga también te sitúa en el presente, entonces los ruidos nos ayudan a meditar y a respirar y a vivir el ahora. ¿Llevas mucho tiempo practicando yoga? Pues la verdad que no, llevo muy poco. ¿Te has animado a hacerlo al aire libre? ¿Cambia hacerlo en un centro? Es que no he estado yo en un centro, pero bueno, yo creo que sí, que cambia. ¿Qué es lo que vienes buscando un poco en el yoga? Decían antes, descontracturar el cuerpo y limpiar la mente. Pues sí, un poquito... Haciendo introspección un poquito más profunda de mí misma. Muy distinto, ¿no? A otro tipo de deportes, otras prácticas, esto no tiene nada que ver. Bueno, es que bueno, no es un deporte. Empezamos desde ahí. Pensad en estirar con la planta de los pies hacia la tierra. Y cada vez que la desando por una pared, vamos a mantener ahí. Podemos apoyar las manos en las piernas. Bueno, pues ya han escuchado y han visto los beneficios del yoga, mucho mejor incluso al aire libre. Ahora solo les queda a ustedes probarlo. Antonio, pruébalo. Ya verás, que relaja mucho el yoga, te lo digo yo. Y más si lo hacemos aquí, en este sofá. ¿El yoga? Buenas noches. Buenas noches. Es verdad, es un buen sofá. No sé si para hacer yoga, pero para sentarse a ver la tele, a ver 8 Magas en León, a ver la 8 y relajarse. Y mientras te tomas, no sé, un vaso de leche, incluso hasta podemos ensuciarlo, que no pasa nada porque luego se limpia muy bien. Un colchón para dormir, un sofá para relajarnos. Una maravilla. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Antonio, yo le decía antes, durante el reportaje, Antonio, hoy nos caes bien, pero dentro de un rato nos vas a caer un poquito peor. ¿Por qué? Pues porque hoy viernes nos ha traído nuestro amigo este mobiliario de sofás, con dos S. Entonces, pero es que después nos lo vas a llevar y nos vamos a quedar sin ello. Como queráis, yo lo puedo dejar el fin de semana, pero ya el lunes... Me lo va a llevar para mi casa, luego hablamos tú y yo. Bueno, vamos a ver, porque estamos viendo mucho diseño, bonito, buen color, un color además así, llamativo, pero ¿diseño y comodidad pueden ir unidos? En el mercado, Emma, vamos a poder encontrar sofás que son muy cómodos, pero estéticamente nada logrados. Y luego también sofás con mucho diseño, pero que no son cómodos para sentarnos. Entonces, hay que buscar un equilibrio entre el confort, comodidad y diseño. Porque a la hora, nosotros cuando queremos comprar un sofá, un buen sofá, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿En qué nos tenemos que basar? Pues lo que hay que tener en cuenta, sobre todo, aparte de que cada uno medimos una cosa, me refiero, el peso, la altura, la manera de sentarnos. Decimos que el sofá siempre hay que comprarlo con el cuerpo. Y sobre todo, tenemos que pensar en sofás que estén hechos para la comodidad, para disfrutar en casa, para disfrutar con la familia, para disfrutar con los amigos, con la pareja o solo. Además, tiene que ser también un sofá funcional, que nos sirva, no solo para sentarnos tal como yo estoy, que es más una posición estética para la televisión. Yo así nunca me siento en mi sofá, ¿eh? Yo realmente me quito los zapatos y me tumbo. Y te tumbas, normalmente. Exactamente. Entonces, también tiene que ser funcional en el sentido de que, imagínate, que esto se puede hacer incluso un poco más amplio, más ancho, ¿no? Algunos que tenemos más grandes, más largos. Sí. Hoy en día, los sofás vienen con muchas funcionalidades. Podemos poner una función relax, con badejas extraíbles, cabezales reclinables, de la medida que queramos. Podemos poner un arcón, también, para guardar la manta, para guardar los cojines. Podemos poner un sofá cama, que sea confortable como cama y también como sofá. Bueno, me imagino que habrá, ahora, de cara a este invierno, habrá una serie de novedades, una serie de sofás, además, con una tela mucho más amorosa, más calentita para este tiempo. Esta, por ejemplo, yo cuando me he sentado he dicho, es perfecto este sofá para el invierno, ¿eh, Antonio? Mira, cuando se acaba el verano, empieza el invierno, cambiamos ciertas costumbres. Sí. Cambiamos el bañador, el bikini, pues por una rebequita. El tinto de verano lo cambiamos, pues por un chocolatito bien caliente. Entonces, lo que vamos a recomendar de cara a invierno, pues un sofá, una peli y una manta. Y buena compañía. También, ¿eh? Por eso yo siempre digo que el sofá es para compartirlo en pareja o en parejo. O en parejo. Oye, una cosa, porque este es de color azul, como decimos, muy llamativo, pero colores los tenéis de todo tipo, ¿no? Sí, tenemos más de 500 colores y muchísimas tapicerías. El color es importante, hay que elegirlo desde el minuto cero. Hay colores, por ejemplo, como puede ser el verde, el naranja, el amarillo, que nos aportan frescura. Y otros colores, como pueden ser, por ejemplo, los azules, los violetas, que nos transmiten calma. Es decir, el color tiene que tener una fuerza para engrandecer o empequeñecer. Y tú tienes que decidir en tu salón dónde quieres que se te vaya la mirada. Si al sofá, a una alfombra, a las cortinas. Luego también es importante elegir un buen tejido, una buena tela, porque yo sé, no sé si es el caso de este sofá, no lo desconozco, ahora me lo dices, pero sé que hay tejidos que tú tienes en los sofás de tu tienda, que puede venir un crío, ensuciarlo con un rotulador y que venga la madre, y simplemente con un paño y un poquito de agua que se quite esa mancha. Bueno, eso es una tecnología que es el AquaClean. Y es maravilloso porque no tenemos que sufrir, no tenemos que poner esas fundas horteras en los sofás, sino que lo vamos a tener siempre perfectamente limpio. Limpian simplemente con agua y un paño. Sí. Entonces, bueno, son sofás para disfrutarlo. Hablamos de rotulador, de betún, se nos derrama el vino, el café, sangre. Cualquier cosa. Eso es. Yo te digo una cosa, Antonio, es que yo tengo una perrita en casa. Pero claro, mi compañera Patricia Bajo tiene un gatito, gatita, gata, tiene una gata en casa. No nos atrevemos a comprar un buen sofá porque imagínate que viene el perro, viene la gata de Pitu y los araña. ¿Para eso también hay solución? Sí, hay una tecnología, concretamente es Caraboy Diamond, que son tapicerías que nos van a permitir la limpieza muy fácilmente, como hemos comentado antes, simplemente con agua y un trapito y sobre todo porque el pelo no va a calar. Siempre hay que tener en cuenta que a veces cuando venimos de la calle, con nuestros amigos peludos, pues a veces ocurre que traen un poquito de tierra o las uñas se han afilado un poquito con el asfalto, ¿vale? Entonces, simplemente tener un poco de precaución, pero estas telas son perfectamente aptas para mascotas, perros y gatos. Me alegro mucho. Es que tengo aquí a los dos chicos detrás de las cámaras. ¿Te atreves a entrar? Ven conmigo. Ven. Es que claro, desde casa ahora mismo me voy a levantar, chicos. Voy a coger el micrófono de mano para nuestra compañera. Ahora, siéntate aquí, porque van a decir, es que además la presentadora, ¿cómo no va a decir que el sofá es bueno? Apóyate, apóyate en el sofá, tú misma, a tu rollo, a dormir si quieres un poquito. ¿Qué tal estás? ¿Es cómodo o no es cómodo? Ahora, en esta butaca, siéntate aquí, ya verás. Es que es alucinante, de verdad. Esa tiene un peligro. ¿Qué tal? Te puedes quedar aquí a dormir, no pasa nada. Patricia, abajo, ¿podemos dejar a la compañera? Es cómodo, ¿a que sí? ¿Ves? Y el color es bonito, y la tela, ¿es suave? Sí. ¿Ves? Gracias. Ya te puedo ir a tu cámara, que es la mía. Claro. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Es un placer que estés aquí con nosotros, que nos hayas traído estos sofás muy cómodos. La pena es que se los va a llevar, pero ustedes, si los quieren probar, se pueden acercar hasta Avenida Lancia, número 1, sofás. Ahí, eso es. Ahí está Antonio, estará todo su equipo, para ayudaros en todo lo que necesitéis. De todas formas, a ti te vamos a ver aproximadamente cada 15 días, aquí los viernes seguramente. Cuando queráis. Y nos vas enseñando todas las novedades que vais trayendo en sofás. Estupendo. ¿Te parece bien? Perfecto. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, vamos a continuar porque ya sabéis que en la Plaza de Toros, este fin de semana, de hecho ayer emitimos un especial desde allí, en la Plaza de Toros se está celebrando ahora mismo la 24ta Feria de Productos de León, con 76 expositores, con 76 empresas que nos enseñan lo mejor de los productos y de la gastronomía de nuestra tierra y que lo van a hacer hasta el próximo domingo 15 de octubre. Con 16 marcas de calidad que hacen a León Líder, en marchamos en la comunidad. Además, os tenemos que recordar que el sector agroalimentario es uno de los motores de la economía leonesa, con más de 14.000 empleos directos, fundamentalmente en el ámbito rural. Ahora que hoy, hoy viernes 13 de octubre, es el Día de la Mujer Rural. Y además representa a este sector alrededor del 10% del PIB y el 15% de las exportaciones. Ayer estuvimos en muchos de los stands, de los expositores, de las empresas, pero hoy queríamos recordar que también esta empresa que ven en sus pantallas, confitería Montañés, con productos artesanos y tradicionales, también se encuentra en la Feria de Productos de León. Una tradición de más de 100 años con esta confitería y cuatro generaciones de maestros pasteleros comprometidos en ofrecer productos naturales, elaborados de manera artesanal a la antigua usanza. La confitería Montañés, desde 1908, en León, con sus tradicionales y riquísimos lazos de San Guillermo. Bueno, ahora sí, es el momento de enseñarles uno de los reportajes que queríamos mostrarles desde hace unos cuantos días. Y es que ya saben que desde hace unas cuantas semanas podemos ver un busto del rey Alfonso V en la plaza de San Marcelo, justo en frente del ayuntamiento. Pero, ¿qué sabemos los leoneses de este rey? ¿Cuándo reinó? ¿A qué dinastía pertenece? ¿De quién era hijo? ¿Realmente sabemos quién fue Alfonso V? Once años después de su reinado, el monarca Alfonso V regresa a León para quedarse. Con motivo de la conmemoración del mil aniversario del Fuero de León, el busto del monarca ha sido instalado aquí, en la plaza de San Marcelo. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Saben los leoneses lo suficiente sobre Alfonso V? ¿A quién pertenece el busto que tienes a tus espaldas? A un rey de León. No me acuerdo. El rey de Castilla, ¿no? Estoy en penalti, eh. Castilla y León. ¿Seguro? ¿Seguro? Hombre, Alfonso VI. ¿Alfonso V puede ser o IV por ahí? VI, no, es el del Fuero. Fernando IV o III. Me queda Ordoño V, II. Yo que soy de Madrid. Alfonso V. Alfonso V. Alfonso V. Hombre, Alfonso V. ¿Entre qué año y qué año reino? Uy, eso sí que no lo sé, mira. Mil, mil, cinco, mil diez. Mil seiscientos a, no me recuerdo, mil setecientos o algo así, ¿no? Mil setecientos, ¿cuántos? Mil. No lo sé, no lo sé, porque no lo sé. No puedo decir otra cosa, no lo sé. No, no lo sé. Siglo. Pero en el mil diecisiete estaba, ¿no? Novecientos y mucho y mil y poco. Ah, en el dieciocho, no. Diecisiete, veinte, veinte. Principios del siglo XI. Ay, eso ya, espérate que lo mire. ¿A qué dinastía perteneció la asturleonesa, la gemena o la borgoña? Pues también me pillas aquí. ¿A la primera? ¿A la primera? No, no, no. La primera que me ha dicho. Asturleonesa. ¿A asturleonesa? No es asturleonesa. ¿A la gemena? Este es el padre del rey García o algo así. Yo creo que es... Tampoco tengo ni idea, este es tiempo. ¿No es asturleonesa? No, tampoco. Esta es la asturleonesa, creo. ¿A asturleonesa? ¿Supongo que es la asturleonesa? Supongo. Uy, ¿cómo estoy? Que no, que no, que no, que no, que no. Déjame del tren, a ver, no más. ¿De qué rey era hijo? Ah, de... Pues, de león, de Guzmán. Tampoco tengo ni idea, no estoy yo preparo para esto. Chíbame un poco. ¿Bermudo? ¿Primero, segundo o tercero? Tercero. ¿Bermudo? Sí, muy bien, Bermudo, segundo. Bermudo. ¿Qué apodo tenía? Tenía dos apodos. Ni idea tampoco. No me gusta insultar a la gente y menos al rey. ¿Sabio? No. Ese es el décimo, Alfonso. Conmembración, alegría del fuero de León. Hizo los fueros de León. Será el de los buenos fueros. ¿El de los buenos fueros? Ah, el de los buenos fueros. Sí, el de los fueros, pero el otro no me acuerdo. El noble. Ah, el noble. ¿Dónde está enterrado Alfonso V? Dime dónde. Pues no lo pongas, dime dónde. Hay uno que está en Santiago, que es el noveno. Tampoco tengo ni idea. Este en Zamora. Pues no lo sé, ¿en San Isidoro? O aquí en León. Este en León. Aquí en León no. O sí, puede ser en León. En San Isidoro. Supongo que será en el Panteón de los Reyes, ¿no? Creo que en San Isidoro. Estará en el Panteón de los Reyes, en San Isidoro, me imagino. En San Isidoro, en el Panteón. Ah, sí, 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 que lo sabía. ¿San Isidoro? En el Panteón. Pues mira, estoy precisamente ahí, estoy trabajando ahí. Cómo estamos de cultura, ¿eh? Verás que mi cultura de los Reyes Leoneses está fatal. Ya me estáis pillando y es Margarita la que tiene que estar aquí, ¿eh? Es que, hija, ya las cosas se me despistan. Sí que lo sabía, ¿eh? Corta, corta. No, 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 no. Ya la historia de España se me ha olvidado. ¿Qué te parece? Una vergüenza decirlo, pero es así, ¿eh? Aquí tienen ustedes al rey Alfonso V, el de los buenos fueros. Y lo mejor de todo es que puede visitarse sin tener que pedir audiencia. León ya tiene a uno de sus reyes en la calle. Ahora solo faltan los otros 23. García I, Ordoño II, Froela II, Alfonso Froilad, Alfonso IV, Ramiro II, Ordoño III, Ordoño IV. Ojo, ojo con el número de reyes que hubo en el Reino de León porque hay controversia, Antonio. Según a quien le preguntes, a qué historiador le preguntes, te dice 24, otros te dicen 19, otros te dicen 22. De hecho, a mí me encantaría traer un día a este sofá, a Margarita, porque es verdad que ella conoce mucho sobre la historia de nuestro reino, conoce todo, de hecho. Y si no, también a otros historiadores, como a Ricardo Chao, por ejemplo, y que nos aclare todo esto porque es verdad que hay muchísimas dudas. Tenemos mucho desconocimiento en los propios leoneses. Yo la primera, ¿eh? Mucho desconocimiento de nuestra historia, de los reyes y del reino de León. Aquí se van a sentir como un rey. Ah, ¿es verdad? O como una princesa. Sofás, siéntete como un rey de León. Bueno, pues muchísimas gracias a toda la gente que participó. Hemos visto caras conocidas, ¿eh? Sí, sí, representantes del ayuntamiento. Algunos les hemos tenido que echar un cable. A ver, yo tengo que reconocer que yo me iba con mi chuletita, ¿eh? Que yo me empollé la vida resumida de Alfonso V. Me sabía tres cosas, pero el resto me lo he tenido que empollar porque es verdad que son muchos reyes, aunque Alfonso V es de los más importantes. Pero bueno. Bueno, pues nada, ahí queda ese reportaje. Y es verdad que tenemos que tratar más. Tenemos que leer más de nuestra historia de León. Tenemos que tratar más aquí en este programa, en este magazine, la historia del Reino de León y de nuestros reyes. Y lo vamos a hacer. Les prometo que dentro de muy poco lo vamos a hacer. Bueno, vamos a continuar porque lo que vamos a hacer, lo que vamos a tratar también dentro de muy poco, aquí, en nuestro magazine León, es debatir. Pero queremos debatir, queremos que muchos de los leoneses que nos están viendo nos acompañen en nuestro programa y que podamos hablar y charlar y dar nuestra opinión. Que ustedes, que vosotros deis vuestra opinión sobre temas de lo más cotidianos. Como por ejemplo, la educación de los hijos. Si los profesores, por ejemplo, deben educar también a los niños o no. Adicción al móvil. Estamos realmente, somos adictos realmente a nuestro móvil sobre las relaciones de pareja, el mundo de los influencers, normas de circulación, el mundo rural, bullying, conciliación materno-laboral. Los deberes en los colegios, mandan mucho los profesores. Optimismo en la vida, el mundo rural. Si queréis venir a debatir, 8magazineleon.es. Nos escribís y nos mandáis, nos decís vuestro nombre, teléfono, localidad y edad. Ojo, porque estamos buscando tertulianos de todas las edades y profesiones. Nos da exactamente igual. Lo único que tenéis que tener es, bueno, pues un don de la palabra. Es decir, saber charlar, saber comunicar y tener una opinión sobre un tema. Así que, bueno, pues si os apetece, acompañarnos porque dentro de muy poco además vamos a tener sorpresas y muchos, muchos cambios. Y os iremos contando. Bueno, por cierto, creo, creo que no tienes todavía la nueva taza de 8magazineleon. Ahí te la voy a enseñar. Es la amarilla. Espera, porque van a hacer nuestros compañeros ese. ¿La ves? Ahora te la enseño más de cerca. La veo. Nuestra taza amarilla. Bueno, pues las gráficas que arte la tenemos aquí, serigrafiada. Porque si vosotros necesitáis cualquier diseño de impresión, rotulación, diseño exclusivo de una marca, gráficas que arte os ayudan con la creación o con la impresión. Tarjetas, flyers, folletos, vinilos, lonas, lienzos rígidos o lo que se os ocurra. Además, si necesitáis productos corporativos, también podréis entrar en su página customice.com y ahí tenéis un mundo de artículos promocionales como chapas, imanes, adhesivos, camisetas, tazas, etc. Bueno, pues están en Avenida Álvaro López Núñez 36 o en www.graficasquearte.com ¿Están justo al lado de las escaleras de colores? Bueno, pues ahí están. Antonio, ha sido un placer tener aquí tus sofás. No, y tenerte aquí también. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y por enseñarnos todo este mundo también de la decoración. Iremos hasta tu tienda dentro de poco, ya te lo he dicho. Cuando queráis, estáis invitados. Muy bien. Nosotros nos despedimos, que ustedes pasen muy buen fin de semana. Regresamos el lunes a las 9 y media de la noche en la 8 León con muchísimos más temas. No se lo pierdan, ¿eh? Un besito. Chao. 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 Chao.